Distinguidos invitados, incluyendo presidentes y primeras damas, autoridades de gobierno, dignatarios y amigos. Jeb y nuestras familias les agradecemos por estar aquí. Y alguna vez escuché decir que la idea es morirse joven lo más tarde posible. A los 85 años, el pasatiempo favorito de George H. W. Bush era encender su bote, el Fidelity, y lanzara esos motores a toda velocidad con el servicio secreto tratando de alcanzarlo. A los 90 años, George Bush saltó en paracaídas, aterrizando en Kennebunkport, Maine, en la iglesia donde se casó su madre y donde él acudía con frecuencia. Él escogió el lugar, por si acaso el paracaídas no funcionaba. A sus 90 años, él disfrutó enormemente cuando su amigo James Baker le trajo una botella de vodka Great Goose a su cuarto de hospital. Al parecer, esto les funcionaba bien. En sus últimos días, la vida de mi padre fue instructiva. Nos enseñó cómo envejecer con dignidad, humor y generosidad. Y cuando el Señor lo llamó, él acudió con la promesa de lo que está en el más allá. En dos ocasiones, casi, se adelantó. Cuando era un adolescente, una infección casi le costó la vida. Pocos años después, estaba en una balsa en el Pacífico, esperando que los rescatistas lo encontraran antes que el enemigo. Dios respondió a sus plegarias porque tenía otros planes para George Herbert Walker Bush. Esos roces con la muerte le hicieron valorar la vida. Y él vivió cada día al máximo. Siempre estuvo ocupado. Un hombre en continuo movimiento, pero nunca demasiado ocupado para compartir su amor por la vida con sus seres queridos. Los enseñó a amar el entorno. Le gustaba ver a los perros jugando. Él le encantaba traer al striper. Y le gustaba estar en el pórtico de Walker Bush contemplando la majestad del Atlántico. Algo que para él estaba lleno de esperanza. Era un hombre genuinamente optimista. Y ese optimismo guió a sus hijos y nos hizo a todos sentir que todo era posible. Él amplió sus horizontes con sus decisiones como patriota. Él dejó la universidad para irse como piloto de la Armada en la Segunda Guerra Mundial. Como muchos de su generación nunca pensó en su servicio hasta que lo obligó el servicio público. Supimos del ataque en Shishijima, de la misión completa, del avión derribado, de la pérdida de sus compañeros, a quienes recordó toda su vida. Y supimos del rescate. Y otra decisión audaz. Él mudó a su familia de el confort de la costa este a Odessa, Texas. Se adaptaron al nuevo ambiente rápidamente. Él era un hombre cordial. Con las mujeres con las que compartíamos el baño en nuestro departamento. Papá se podía acercar a toda la gente. Era un hombre lleno de empatía. Valoraba más el carácter que el pedigree. Y no era un cínico. Él buscaba lo bueno en todo el mundo. Y usualmente lo encontraba. Él nos enseñó que el servicio público era algo noble y necesario. Que se puede servir con integridad. Y se pueden defender valores como la fe y la familia. Él creía que era importante devolverle a la comunidad y al país en el que uno vivía. Él reconoció que servir a otros enriquecía el alma de quien daba. Para nosotros, él era el más brillante de esos mil puntos de luz. Y él aceptó que los reveses son parte de la vida. Pero nos enseñó a no dejarnos doblegar por los fracasos. Dijo que esas cosas nos fortalecen. Ninguna decepción es comparable con la mayor de las tragedias. La pérdida de una hija. Jeb y yo éramos muy jóvenes. Para saber del dolor de nuestros padres cuando murió nuestra hermana. Vinimos a saber después que papá oraba a diario por ella. Se afianzaba en el amor del Todopoderoso y el amor de nuestra madre. Él siempre pensó que se reencontraría con ella. Le gustaba reírse, especialmente de sí mismo. Él podía hostigarlo a uno, pero nunca por malicia. Apreciaba los chistes. Por eso elegía a Simpson para que hablara. Él tenía un grupo de amigos con quienes intercambiaba chistes. Él insistía de manera clásica en que los chistes fueran buenos. Los mejores, bastante ácidos. Él alentaba a sus amistades y a sus amigos con su alma generosa. Hay miles de notas de él alentando a sus amigos, conocidos. Tenía una enorme capacidad de entregarse. Muchos le dirán que él se convirtió en un mentor. Y un guía en nuestras vidas. Él era amigo, fuente de consuelo. Don Rhodes, Jim Nance, Arnold Schwarzenegger. Y quizá el más improbable de todos, el hombre que lo derrotó, Bill Clinton. Mis hermanos y yo hablábamos de este grupo como hermanos de diferentes padres. Él decía que los días no había que perdirlos. Él jugaba golf a un ritmo legendario. Yo me preguntaba, ¿por qué tenía que jugar tan rápido? Él era bueno. Mi conclusión es que él jugaba rápido para poder pasar al siguiente evento. Para disfrutar el resto del día. Para usar su enorme energía para vivir a plenitud. Él tenía solo dos velocidades. A toda marcha o dormir. Él nos enseñó lo que era ser un padre, abuelo y bisabuelo. Un hombre de principios. Y nos apoyaba para buscar el camino propio. Él alentaba, apoyaba, pero nunca empujaba. Pusimos a prueba su paciencia. Yo lo hice. Pero siempre respondía con amor incondicional. El viernes pasado, cuando me dijeron que le quedaban minutos de vida, lo llamé. El hombre que respondió al teléfono, dijo, creo que te puede escuchar, pero no ha hablado en todo el día. Le dije, papá, te quiero. Y las últimas palabras que él nunca diría en el recuerdo, te amo también. Y sus últimas palabras fueron, yo también te quiero. Algo parecido, bueno, pero no era absolutamente perfecto. No era precisamente Fred Astaire bailando. No le gustaban los vegetales. Especialmente el brócoli. Y, por cierto, estos defectos genéticos los heredamos. En 63 años de matrimonio, nos enseñó lo que era ser un gran esposo. Se casó con su novia, a quien adoraba. Se dedicó a ella por entero. En su vejez, veía programas policiales repetidos. Tomándole la mano a mi madre. Cuando mamá murió, él se mantuvo firme, pero quería estar con ella. Me enseñó otra lección. Me enseñó lo que significa ser un presidente. Sirviendo con coraje, valentía, interés y amor por el país. Cuando se inscriban los libros de historia, dirán que George Herbert Walker Bush fue un gran presidente de Estados Unidos. Un diplomático, diestro, un formidable comandante en jefe y un caballero que cumplió con dignidad y honor las responsabilidades de su oficio. En su discurso inaugural, dijo lo siguiente. No podemos conformarnos con dejarle a nuestros hijos su mejor coche o una cuenta bancaria más abultada. Tienen que saber lo que es ser un buen amigo, un buen padre, un buen ciudadano, que deja su entorno mejor que como lo encontró. ¿Qué queremos que diga la gente cuando ya no estemos aquí? Que queríamos el éxito más que nadie. Pero podemos preguntarle a aquellos que tenían un hijo enfermo cómo estaba su hijo, o afianzar los nexos de la amistad. Papá, te recordaremos por eso y más. Vamos a extrañar tu decencia, sinceridad y la generosidad de tu alma. Déjanos saber del placer de haberte conocido un hombre grande y noble. El mejor padre, un hijo o una hija que podrían tener. El mejor padre que alguien puede haber tenido. Y nos consuelan el dolor saber que estás con Robin y con una. Gracias. 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 Gracias.